Bueno, necesitamos tener mucho cuidado con la alimentación y con la hidratación sobre todo. Tenemos que empezar a elegir comidas más livianas, que no requieran tanto tiempo de digestión, elegir muchas frutas, muchas verduras y estar permanentemente hidratados. El consumo de mate no es suficiente, tenemos que recordar que las bebidas alcohólicas en lugar de hidratar deshidratan, entonces es muy importante el consumo de agua pura, ni jugos, ni gaseosas, ni mate, ni infusiones. Mucho mejor tener en cuenta que por lo menos debemos tomar entre 2 y 3 litros de agua pura por día. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta también en los niños pequeños y en los adultos mayores. Ellos por lo general no tienen el reflejo de la sed, entonces se deshidratan mucho más rápido que los adolescentes o los adultos. Como les decía antes, recomendar en los adolescentes el no consumo de bebidas alcohólicas, mucho menos hacerlo al sol o en la playa. Respetar los horarios para estar al sol. Sabemos que entre las 11 de la mañana y las 15 horas debemos resguardarnos del sol. Si por algún motivo, por una cuestión de trabajo, necesitamos estar al sol en ese periodo, digamos, hacerlo con la cabeza cubierta, con alguna gorra, algún sombrero, y llevar siempre nuestra botella para hidratarnos. Frutas. Nos decían días atrás que hay frutas que tienen mucho azúcar también. Que tienen un azúcar natural, pero es que tienen azúcar. ¿Cuál recomendamos? La naranja, el pomelo, mandarina, cítricos, banana, manzana. ¿Cuál sería la adecuada? No, las frutas son adecuadas todas. Por supuesto que hay algunas que tienen mayor contenido de azúcar y sobre todo las que uno pierde la noción de la cantidad que come. Las cerezas, las uvas, ¿no? Que uno ingiere, las come, están fresquitas. Para regular, digamos, esto deberíamos servirnos en una tacita las uvas y las cerezas y saber que eso es lo que tenemos que comer. No agarrar el bol o la bolsa donde las compramos y empezar a comer. Pero adecuadas siempre los cítricos tienen además más cantidad de líquido, ¿no? Que también nos ayuda a hidratarnos. Pero cítricos, manzanas, duras, están muy bien para esta época.